Por esas razones, Bitcoin va a subir encima de 20 mil dólares. Vamos a llegar a un nuevo máximo histórico porque para mí hasta el momento no lo hemos alcanzado, aunque los números dicen otra cosa, pero yo no confío mucho en eso. Para mí estamos en el nuevo máximo cuando veo un 2 como primer cifra. También tengo noticias sobre Libra, sobre Libra y también Visa, Visa Card. Algo increíble. Quédate aquí. Si no estás suscrito, suscríbete ahorita. Me llamo Ronnie Rorick. Soy de Alemania y todos los días publico yo videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo cada día desde Alemania. Te llegan lo más relevante, las más relevantes noticias del criptomundo mucho antes de que tú veas estas noticias en otro lado. Entonces suscríbete, activa la campana. No te perdas ninguno de mis videos. Es muy importante rompe este botón de los likes. Dame muchos, muchos, muchos likes. Vamos a hacer ruido. Vamos a enseñar a YouTube que es de mucho valor. Es de importancia lo que estoy haciendo aquí para llegar a más y más y más personas y para ayudar a más personas de aprovechar de lo que está por llegar. Informar a las personas. Ayúdame con eso. Compártelo en redes sociales. Nada te cuesta. Ahí abajo hay un botoncito. Lo compartes en grupos de WhatsApp, Telegram, en Facebook, en grupos de Facebook, en tu perfil, donde sea. O sea, permite, ayuda a otras personas también de enterarse de lo que estamos haciendo. Pero no te voy a quitar más tiempo. Vamos a entrar ahorita y te digo aquí. ¿Cómo está la situación? Ahorita todo, todo, todo está en verde. Estamos relajados. Entonces, ayer sí, pasamos un susto. Sí, ayer han liquidado más de 300 millones de dólares. Si tú has perdido ayer, yo he perdido ayer. Yo lo reconozco abiertamente porque eso fue una manipulación una vez más que vaya. Sí, pero si tú haces trading y tienes tu stop loss, obviamente pierdes una pequeña parte. Pero imagínate, 300 millones, 300 millones de dólares han perdido. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a subir otra vez. Y tú que estás viendo aquí, que lo bonito es que antes, cuando pasan ese tipo de cosas, el precio baja bruscamente. La gente se asusta, la gente se asusta y dice, no, era pura mentira, nos engañaron. Vamos a vender rápido, perdimos 30%, no importa. Pero ahora ya no. Ahora tú ves que están esperando ahí. Sí, dámelo, dámelo, más, más, más. Sí, ponle precio para abajo. Sí, hazlo desplomar. Sí, yo tomo todo. No hay problema. Entonces, yo no sé hasta cuándo las ballenas se cansan de hacer eso. Yo no sé hasta cuándo también los exchange empiezan a contribuir para que ese tipo de cosas no pasan. Bueno, yo creo que como ellos ganan, obviamente cuando licuidan 300 millones de shorts o de longs, mejor dicho, y pues claro, ganan los shorts, pero las comisiones que se ganan ahí son enormes. Por eso no tienen un gran interés. Pero en fin, tú sabes que este mercado está manipulado. Tú sabes a qué te atiendes. Tú ves mis videos todos los días. Tú estás educado en este sentido que no te dejas engañar. Entonces, siempre cuando haces trading, obviamente apalancado. Si no haces trading apalancado, si solamente compras y vendes, pues no te tienes que preocupar por nada. Si es buen momento de comprar Bitcoin, yo digo que sí. No quiere decir que podemos bajar otra vez. Ya me reengañaron. Yo vi en un comentario diciendo, oye, pero siempre dices el precio baja, el precio baja y nunca baja y no sé qué cosa. Entonces, le digo, bueno, ahí era bajado. Llegamos a 18.300. Ay, no, no le era suficiente. Dice, no, 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 yo hablo de otra bajada más grande. Entonces, como si yo fuera Satoshi Nakamoto, no sé, y yo le puedo decir a Bitcoin qué tiene que hacer. Hay que entender que aquí yo hago un análisis. Tomo en cuenta muchas diferentes cosas. Análisis técnico, el sentimiento en el mercado, la opinión pública en el mercado. O las noticias, las noticias de que influyen también, obviamente, la opinión pública. Pero lo que yo no soy es vidente. Vidente no soy. Si no estuviera yo comprado, bueno, unos aquí boletos de la lotería y ya me puedo ahorrar todo eso, ¿no? No, invertí en mi dinero. En fin, tienes que entender, nadie es vidente. Yo sé que hay muchos youtubers que dicen, no, qué seguro, qué seguro. Y claro, a veces pueden acertar, ¿sí? Pero en fin, nadie, nadie te puede decir con una seguridad. Si el precio sube o el precio baja, podemos llegar a conclusiones y determinar probabilidades. Pero hasta ahí. Y si eso no es suficiente para ti, si tú quieres que Ronnie dice, vamos a bajar hasta 17.983, discúlpame, búscate otro canal en YouTube. Yo no puedo eso. Yo solamente te puedo decir lo que yo pienso. Además, tú sabes que nada de lo que digo aquí es una asesoría, no sea asesor financiero. Soy un alemán loco que habla todo el día en el Internet, en YouTube, precisamente. También en Telegram, también, bueno, obviamente en TikTok, en Instagram, en Facebook, sobre criptomonedas. Y no soy vidente, disculpa, ¿sí? Bueno, entonces, aquí ves que todo está en verde hoy. Todo está agradable. Todo ya ha consolidado y estamos esperando ya la próxima subida. Otra vez vemos una bajada. Yo no estoy seguro, yo no estoy seguro. Yo sigo pensando que antes de llegar al próximo nivel, necesitamos una vez de purificar, así dicen, de purificar el mercado. Hay demasiado capital dentro que es de los manos temblorosos o manos, ¿cómo se dice? Ponme, weak hands, weak hands dicen en inglés, pero no sé cómo dice en español. Manos débiles, tal vez, pues quién sabe. Bueno, voy a ver también, voy a hablarte un poco del indicador de Didi que estoy usando. Y te digo, sí, es bastante, es bastante bien lo que se ve aquí. No es fácil, ¿sí? Pues obviamente tú ves aquí, pon un short, pon un long, 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 pon un short. el problema es que tú no sabes hasta donde llega ok, aquí tú ves muy bien, si hubieras tomado este bueno, este long lo hubieras tomado hubieras dicho, bueno estamos bastante bajo, voy a salir aquí sí, pero subimos hasta acá y este short hubieras dicho hasta acá, pero llegamos hasta acá bueno, aquí de todas formas ya hubiera salido, ¿no? y aquí también el short llegas hasta acá, realmente llega hasta ahí, entonces es muy 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 importante que tengas esto en cuenta, que aún y cuando tienes un indicador no te dice compra y vende aquí, no, te dice compra sí, pero donde vendes lo tienes que ver tú entonces es bastante acertado y yo estoy haciendo pruebas, estoy abriendo posiciones pequeñas de 5 mil 2.500 dólares y así con apalancamiento obviamente pero sí, me está gustando me está gustando y en los próximos días, de hecho ya he pasado el enlace si te interesa el enlace aquí abajo en los comentarios lo voy a dejar sí el precio me están preguntando el precio mira, el precio él está vendiendo este indicador bueno, no sé él es un equipo de programadores que han hecho este algoritmo lo están vendiendo en 0.05 Bitcoin, creo que ya subieron el precio a 0.06 Bitcoin sí es bastante pero es de por vida es para siempre este indicador y es lo más loco sirve para acciones para oro con eso han previsto la caída de Amazon han visto el bull run de Tesla cualquier commodity cualquier commodity sirve para todo, todo, todo porque esos indicadores pues obviamente en todas las activos todos los activos son los mismos los diferentes indicadores entonces tú lo puedes usar para diferente tipo de activos para hacer trading y yo creo que eso es muy muy interesante y es de por vida tú lo compras una vez y más nunca lo tienes que comprar ¿sí? en un grupo de señales si entras pagas cada mes y y y de repente pues no sé creo que es más dinero que tienes que gastar claro es un gasto a lo mejor más fuerte en un inicio pero lo tienes para siempre y puedes hacerlo en cualquier diferente cualquier diferente commodity vamos a decir ahorita vamos a buscar algo bueno oro si entramos aquí al oro vamos a buscar aquí ahorita Ethereum ¿sí? entonces aquí lo mismo con Ethereum si te dice vende compra vende compra vende compra si ahorita buscamos Chainlink ok bueno Chainlink USDT ok aquí si subo baja subo entonces es muy diferente a un a un grupo de señales te dice la verdad siempre dónde comprar dónde vender obviamente pues como todo 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 en la vida no hay un hacia por ciento seguridad y te puedes también equivocar en las entradas en las salidas pero yo lo veo muy bien las pruebas que yo he hecho los últimos días me han salido muy muy bien obviamente siempre con capital muy pequeño pero lo voy a seguir haciendo ok bueno pero ¿por qué por qué bitcoin va a subir encima de 20.000 como yo te lo he dicho mira aquí y eso te va a volar la cabeza te va a volar a hacer explotar la mente visa visa que antes dijo que cuando se enteró que tú tienes que ver lo más mínimo con criptomonedas te expulsó de su santo no sé santo palacio de bueno tarjetas de crédito ¿sí? y ahora ellos están como casi llorando para que alguien se asocie con ellos y ellos pueden entrar en este mercado ahorita visa y blockfi van a hacer una tarjeta y eso es lo más loco que hasta el momento he escuchado si tú haces una compra tú sabes que hay muchas tarjetas que te dan un cashback tú haces una compra te dan un cashback te dan millas te dan lo que sea ahora visa hace una tarjeta que adivina qué cuando compras te dan bitcoin ¿te imaginas qué locura? tú puedes recibir bitcoin para hacer compras ¿sabes cuánta gente ahorita pueden hoy sí bitcoin sí he escuchado comprar no sé pero ahí me los regalan claro que sí y obviamente esta empresa este proyecto que hacen ¿de dónde sacan los bitcoins? los tienen que comprar imagínate visa ¿cuántos clientes tiene visa en el mundo? ¿sabes cuánto toda esta gente entran ahorita y dicen quiero esta tarjeta visa porque me dan bitcoins? ¿cuántos bitcoins ellos tienen que comprar para pagar todos estos todos estos beneficios a la gente? todo este cashback eso es una locura lo que está pasando ahorita hace dos años si tú me habías dicho eso yo hubiese tú estás loco si visa se entera y tú has visto a lo mejor no sé cuánto tiempo estás en el mercado muchas muchas empresas que ofrecieron una tarjeta visa que tiene alguna conexión con criptomonedas se lo cancelaron se dieron cuenta que y pum entonces mira esa es la segunda razón la segunda razón por qué bitcoin va a subir encima de 7 no de 7 7 trillones no encima de 20 mil dólares muy pronto mira el director general de una empresa de una empresa que maneja 7 trillones 7 trillones entonces son 7 mil billones 7 mil billones ellos manejan y él dice bitcoin es relativamente un mercado muy pequeño imagínate dice él y ahí hay mucho 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 potencial estoy hablando de blackrock tú entra en google mira blackrock quién es blackrock es la empresa que maneja más fondos en el mundo entero una financiera la más grande en el mundo entero y ahorita ellos dicen bitcoin nada mal y entonces yo sé que en tu vecindario hay gente que dice ay no es pura mentira ay me estafaron me pidieron bitcoin bitcoin es pura mentira pero aquí el director general de blackrock dice otra cosa entonces a quién le vamos a hacer caso pero mira aquí está en todos lados aquí está su nombre inclusive el hombre se llama Larry Fink Larry Fink Larry Fink aquí está aquí está otra vez ¿sí? en Forbes imagínate imagínate ahorita tú eres un gerente de un una agencia de viajes ¿sí? tú eres una persona que trabaja en uno de esos rascacielos en Nueva York y tú abres el Forbes magazine como cada día y de repente tú lees Blackrock CEO revelas una sorpresa sobre el impacto real que tiene bitcoin en el US dollar ¿qué sería lo primero que tú haces con tus 300 mil dólares que tú tienes en tu fondo de inversión ¿sí? imagínate cuando toda esta ola de FOMO empieza ahorita todavía no empieza ¿por qué? porque la gente ahorita con toda esta noticia están mirando a ver qué pasa el momento que tú ves bitcoin con un 2 como primer cifra hermano hermana aguántate bien la pregunta es ¿estás preparado? ¿estás preparado? ¿tienes tu cash en la mano? ¿tienes tu cash ahí para entrar al mercado con todo o tienes ya suficiente bitcoins para tú tener aquí la posibilidad de aprovechar de todas esas ganancias que vamos a tener aquí yo sé vamos porque mucha gente aquí tiene bitcoin que ve en mi canal ya somos más de 23 mil personas muchas gracias aquí por todo que ven y todos que contribuyen mis administradores toda la gente que me ayudan aquí mi equipo de marketing muchas gracias vamos a mejorar mucho en los próximos días voy a invertir varios miles de euros vamos a comprar mejor cámara mejor iluminación mejor micrófono todo mejor mejor para que tú tienes una mejor presentación aquí todos los días pero imagínate volviendo al tema eso va a ser una locura eso va a ser una locura y te digo ahorita un poco más que te va a volar la mente también pero imagínate Forbes magazine el gerente el director general de una de las de la financiera más grande del mundo dice bitcoin no es tan mala idea y él dice también abiertamente imagínate no no parece mentira él dice que bitcoin le está ganando frente al dólar y bitcoin está reemplazando el dólar imagínate el director general de la financiera más grande del mundo obviamente él habla del extranjero porque tú sabes mucha mucha gente en América Latina en Asia en África en todos lados guardan su dinero en dólar porque lo ven muy muy seguro ahora bien este señor dice por el constante imprimir y imprimir imprimir esta gente van a perder la confianza y el interés en el dólar obviamente el dólar va a siempre ser la moneda nacional de Estados Unidos pero el bitcoin ahorita le está ganando fuera del país y la gente pues imagínate para qué vas a guardar dólares si tú sabes que así nomás lo están lo están imprimiendo y aquí también habla de paypal si paypal 346 millones de personas ahorita pueden comprar con un apretón de botón bitcoin ok entonces eso es también una razón que nos va a llevar a precios más altos aquí dice Mike Novogart una persona muy muy reconocida en el mundo de las criptomonedas uno de los primeros adoptadores de cripto dice bitcoin si bitcoin fuera más fácil de comprar podríamos estar en un precio mucho más alto mucho más alto pero ahorita con paypal y coinbase pues ya ha mejorado mucho mucho eso y hay muchas empresas ya que se están enfocando en eso y aquí tú ves en cadena nacional CNBC están hablando de eso bitcoin grayscale todos los días y créeme que eso va a ser una locura ahora hay gente también y tú sabes que yo soy aquí una persona que abiertamente objetivamente está informando no estoy aquí diciendo qué debes de hacer qué no debes de hacer yo simplemente te informo sobre lo que estás en las noticias lo que tú no ves en otros lados aquí hay una persona el analista Michelle Van de Popper Michelle Van de Popper yo creo que va a ser de Holanda dice que bitcoin y XRP están a punto de una corrección bastante fuerte acuérdate en los últimos bull runs siempre antes de llegar hemos llegado rascando al all time high eso sí a mi punto de vista sí ya ha sucedido dos veces lo hemos tocado al all time high pero después siempre había un retrocedo de 30 40 por ciento 25 por ciento a lo mejor pero eso no lo hemos visto 25 por ciento siquiera serían casi 5 mil dólares no lo hemos visto estuviéramos en 15 sí ahí hay también el indicador que es el el promedio de movimiento de 21 semanas y este más o menos ahorita está como a 13 mil 500 puede subir un poco más pero yo sigo pensando que vamos a visitar precios mucho más bajos antes de ya subir al olimpio olimpio donde todos quieren estar y otra vez más te pregunto estás preparado estás preparado para eso mentalmente también cuando has comprado bitcoin a lo mejor cuando ves mis videos y yo te estoy hablando de bitcoin ya desde 7 mil 8 mil dólares si estás preparado cuando llegamos a 30 40 50 60 qué va a pasar te van a temer las manos o vas a decir yo me espero hasta 150 hasta 200 o pues a lo mejor te da miedo y piensas que vas a perder todo pues prepárate mentalmente lo mejor que puedes hacer es tómate un papel tómate un papel y apunta tu plan para que en ese momento cuando llegas ahí no te pones nervioso y no sabes ponte ok cuando llegamos a 50 mil vendo 25% cuando llegamos a 75 mil vendo otro 25% cuando llegamos a 100 mil vendo otro 25% y cuando llegamos a 125 vendo otro 25% y si subimos después a 200 pues ni modo si o dejas el último 25% hasta donde sea yo creo que es muy muy buena opción tener un plan entonces yo mi recomendación y tú ves siempre hay opiniones contradictorias todos dicen que sube aquí uno dice que baja hay algunos que dicen que bajan entonces tienes que preparar para los dos escenarios no quiere decir que es plan A o plan B no eso no quiere decir para mí siempre hay un plan plan A sin embargo tienes que estar preparado para los diferentes escenarios para no quedarte sin plan cuando sucede otra cosa mucho más cuando en estas situaciones que realmente hay estas dos posibilidades que podemos que pueden suceder aquí eso es también lo que te digo Willy Wu Willy Wu un analista que le sigo mucho una persona aquí un cumplido a Willy Wu lo que hay él ha hecho en análisis y que ha hecho él ha hecho para la comunidad crypto es increíble si no lo conoces entra en Twitter aquí síguelo Willy Wu hace muy buenos análisis más bien on-chain análisis entonces mira él dice que 200 mil dólares 200 mil dólares en diciembre 2021 ya en un año es conservador él dice más bien hablamos de 300 mil 300 mil entonces si tú ahora puedes conseguirte un bitcoin a 19 mil mañana baja a 15 vas a llorar pero vas a escuchar Ronnie me dijo que no me preocupara y ya en un año este bitcoin vale 300 mil cómo te vas a sentir si imagínate ahorita a lo mejor tienes dinero guardado tienes un poco de criptomonedas inviertes y 20 mil dólares que puedes comprar 20 mil dólares una casa un carro una casa pero 300 mil te alcanza para una casa entonces ojo no quiere decir que yo te digo que compra ahorita bitcoin no quiere decir eso yo simplemente te estoy informando y Willy Wu es alguien que hasta el momento siempre ha acertado y él dice que 200 mil en diciembre 2021 es bastante conservador entonces pues mira aquí también está haciendo este análisis y cuando nosotros comparamos siempre los precios de los halvings anteriores y los all times highs los máximos anteriores pues llegas llegas a esta conclusión y hay unas velas también velas anuales que siempre son dos velas verde uno rojo dos velas verde un año rojo dos años bearish dos años bullish un año bearish y estamos en una vela verde quiere decir otra vela verde nos está esperando y el 2022 puede ser a lo mejor una vela roja pero pues como tú ves mis videos tú siempre estás bien informado y sabes todo y por último aquí bueno por último falta todavía un poco las ballenas las ballenas mira aquí qué tan bonitas de bitcoin se están preparando una ballena si una ballena mandó 415 millones en bitcoin de un lado al otro hay movimientos yo creo que hay muchas ballenas que también ahorita están vendiendo como ayer por ejemplo había una una noticia y no la he cubierto porque realmente no tiene mucha importancia para para mi comunidad como ha comprado microstrategy sus 400 millones en bitcoin como la ha comprado sobre el otc desk si sobre la mesa de encima de la mesa otc over the counter si ellos tienen una 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 oficina donde tú vas y dices tengo 300 millones compran para mi bitcoin háganlo ustedes y entonces así lo hicieron y por eso tampoco movieron el precio si con esos 400 millones porque lo compran fuera de los exchange donde no se mueve el precio de los exchange entonces aquí estas ballenas también hay muchas ballenas que hacen un cash out que dicen bueno yo compré yo compré no sé 5 mil bitcoins cuando costó el bitcoin 50 dólares para aquí 250 mil dólares y ahorita imagínate si tienes 5 mil bitcoins a a 20 mil dólares y ahí dicen no pues voy a vender unos mil bitcoins y me compro una isla en el caribe o una casa al lado de la casa de madonna en hollywood o lo que sea entonces eso es bienvenido al mundo cripto si tú ves este video por primera vez tú vas a pensar oye que está hablando que tomó pero eso es el mundo cripto tú puedes aquí invertir un poco de dinero y salir muy rico muy rico o también más pobre cuando pierdas tu dinero todo es posible hay que informarse hay que estar siempre al tanto y aquí eso ahora sí ahora sí la última noticia es Libra toda la comunidad de Facebook está esperando Libra yo me acuerdo tantas estafas que hicieron ah up Libra y este Libra y invierten Libra que era totalmente pura mentira pues ya en este momento todavía no no tenía no trabajaba activamente mi canal pero hombre me causaba mucha risa ver eso en fin Libra es una moneda estable nunca va a subir ni bajar ni valor entonces para qué vas a invertir en Libra pero bueno eso pasa aquí en este maravilloso mundo de las criptomonedas y ahorita Libra ya no se llama Libra se llama Diem Diem y debe de estar lanzado ya en enero 2021 el próximo mes en el próximo mes ya vamos a ver aquí una nueva moneda una moneda que tiene billones de usuarios imagínate billones de usuarios va a ser algo muy muy interesante yo ya estoy esperando a ver que que dice que dice Mark Zuckerberg y todo el equipo atrás de Diem ya nos Libra ok muchas gracias si te gustó este video definitivamente déjame un like en la descripción tú ves los enlaces para una exchange donde tú puedes obtener 610 dólares 610 dólares dependiendo obviamente de los depósitos que tú haces estos 610 dólares no son para retirar son solamente para hacer trading pero imagínate si tú cumples con todos los requisitos con todos los depósitos con también publicar o seguirles en redes sociales hay varias cosas que tú puedes hacer hice un tutorial también te voy a poner eso aquí o también aquí arriba abajo lo vas a ver ahorita tú puedes obtener esos 610 dólares y entonces usas estos para hacer trading dejas tu dinero tu depósito inicial lo dejas ahí no lo tocas nada más lo guardas ahí y haces trading con los 610 dólares y haces un apalancamiento de 20 por ejemplo y puedes abrir una posición de 12 mil dólares 12 mil dólares con este depósito sin poner en riesgo tu capital abres una posición de 12 mil 200 dólares 12 mil 200 dólares sin tocar ni un centavo de tus propios fondos y si eso no es bueno pues intentas que lo es aquí abajo también encuentras el enlace donde tú puedes escribir a Didi registrate para el indicador de Didi si te interesa de comprarlo como dicho lo habían vendido en 0.05 bitcoins es bastante costoso es bastante el monto de dinero que inicialmente lo tienes que poner pero yo creo que lo vas a recuperar muy muy rápido creo que lo han subido el precio a 0.06 obviamente eso está siendo una agencia de hecho creo que son de Londres o de Inglaterra no sé no es para cualquiera yo sé yo entiendo que mucha gente tiene muy poco capital pero si tú lo tienes y si tú quieres entrar en este mundo de las criptomonedas y hacer trading yo creo que es muy buena opción porque te muestra dónde comprar dónde vender y puedes inmediatamente usar este bono que tú recibes aquí en el en el primer comentario también en la descripción para abrir tus posiciones y no poner en riesgo tu capital muchas gracias espero que te gustó este vídeo compártelo compártelo en redes sociales por favor ayúdame de crecer ayúdame de informar más y más y más personas porque en fin por eso lo hago yo quiero hacer entender la gente que aquí ahorita nos enfrentamos al creo que el traslado traslado de riquezas más grande en la historia de la comunidad porque si tú entiendes que tú puedes hoy comprar 20 mil dólares que en un año te hará tal vez 200 o 300 eso nunca ha sucedido en la historia de la comunidad antes en tan poco tiempo obtener ganancias tan grandes entonces ayúdame muchas gracias por ver este vídeo nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto